...la guaracinita, música andina aquí en Corazón Peruano. Anca es tierra de veros, un incomparable paisaje, es el precioso del Perú, donde nació Luis Cardón. Guadalajú, bella, capital, ciudad hermosa y noble, madre de la anca, cusparía, una de hombres industria. Música Linda música, gallina, mundialmente preferida, difundió que chico a palacios, el amor con tu marido. Música Hermoso callejón de Guayla, atracción de los turistas, donde Antonio Rai Lombi, hicimos Bolívar gozado. Música Pedro fue mal empresario, el pionero de transportes, con el carácter angallino, de gran valor recuaino. Música Laguna de Conocuchá, origen del río Santa, que riega todas las flores de la Suiza peruana. Música Sierra Cachín, la patria querida, eres la joya de Nicarú, que se encuentran a por más tierno, como la flor primaveral. Cubres, nevados, hermosos valles, y las lagunas de Ocucha, no son los botones de su belleza, de aquella tierra donde cayó. Música 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 Laguna de Conocuchá, la patria querida, eres la joya de Nicarú, que se encuentran a por más tierno, como la flor primaveral. Música Cumbres, nevados, hermosos valles, ríos, quebrados, y las lagunas, son los factores de su belleza, de aquella tierra donde cayó. Música 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 Música